¿Qué pasa apañaos? Mirad, aquí tengo un invento para que si os pasa como a mí, que no tenéis sitio donde poner un extractor o por alguna de aquellas que os ha olvidado o se ha estropeado, pues poder salir del paso. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero, el manguito este de PVC que tengo yo, pues es más ancho que la boquilla de salida de la sierra, así que le voy a poner un poco de cinta aislante hasta que acople bien el manguito de PVC con la boquilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ahora el segundo paso que vamos a dar va a ser coger y cortar la botella al tamaño de la boquilla de PVC para que acople perfectamente vamos a dar va a ser cogerente el siguiente paso que vamos a realizar es coger y hacerle unos agujeros en la parte trasera de la botella para que así cuando la sierra empuje el serrín hacia dentro haya una circulación de aire porque si no lo que haría es que se nos hincharía la botella como un globo así pues pasa el aire y no ocurre eso y ya por último lo que vamos a hacer es pegar con silicona el manguito de PVC a la botella y y y y y bueno pues ahora ya solo nos queda probarlo vamos a hacer primero un corte sin poner la botella para que veáis las camperas que lía y luego haremos cortes con la botella aquí veis esta guía si queréis saber cómo la hice pues os dejaré una tarjetita arriba a la derecha y así podéis ver el vídeo de cómo hacer esta guía para la sierra circular y 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 aquí se queda recogido el serrín y ahora voy a hacer aquí varios cortes pues para que veáis cómo funciona bueno pues nada espero que os haya gustado chao chao guau guau habéis visto qué pedazo de vídeo he hecho papamanitas bueno recordad que si os ha gustado el vídeo darle like comentar compartir y suscribiros que es gratis y mi dueño se alegrará mucho guau guau y 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